Hoy se cumplió la tercera etapa del Tour de Austria con 148 kilómetros 500 metros y con un remate final de 3 kilómetros en ascenso. Ha ganado por segunda vez consecutiva el ecuatoriano Jonathan Arbaez conservando el liderato. Llegó en el segundo lugar Welay Berger del equipo Jaico y tercer lugar el colombiano Jesús David Peña a 3 segundos. Ahora el ciclista colombiano es segundo en la clasificación general individual a solo 28 segundos de Jonathan Arbaez y a la vez es el líder de la clasificación de los jóvenes superando a su compañero de equipo Félix Hengard por 7 segundos.